de la ciudad de Guadalajara. Jueves de cine, Noticias 22, viajaremos a Guanajuato, que arranca su Festival Internacional del Séptimo Arte. Una científica mexicana es reconocida con un premio internacional tras años de investigación en torno a las bacterias benéficas. ¡Qué interesante, Rafa! Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Gracias por acompañarnos en este jueves. Hola, Laura Regis, en la traducción de señas mexicana. Y muy interesante todo el programa, esto que comentas de particular, de esta gran científica que está dando mucho de qué hablar, pero también mexicanos destacados, Laura, ¿te parece? Muy destacados y con esto vamos a iniciar una premiación importantísima, Rafa. En efecto, ya se dieron a conocer los nombres de los ganadores de la convocatoria 2021 del Premio Nacional de Artes y Literatura. Aquí el reporte. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, dio a conocer a los ganadores de la convocatoria 2021 del Premio Nacional de Artes y Literatura. El poeta Oscar Mario Oliva Ruiz es el ganador en el campo de lingüística y literatura por ser un autor comprometido, cercano a los pueblos originarios, que le da voz a la protesta cívica y formador de varias generaciones de escritores. Su obra se manifiesta contra la opresión y la violencia ejercida desde el poder. En el campo de las bellas artes, el galardón es para Sergio Ismael Cárdenas Tamés por su singular trayectoria como creador, director musical, pedagogo, promotor cultural y fundador de importantes agrupaciones musicales. En historia, ciencias sociales y filosofía, Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón fue el seleccionado por sus aportaciones al enriquecimiento de la investigación jurídica e histórica de México y por el impulso y desarrollo de las instituciones en las que ha colaborado. Y en la categoría Artes y Tradiciones Populares, se concede el premio al colectivo Taller Leñateros, conformado principalmente por mujeres mayas, que por su larga, valiosa y original trayectoria y sus principios ecológicos. Tienen una labor en documentar, enaltecer y difundir los valores culturales de su comunidad a través de la literatura, las artes plásticas y la extracción de colorantes naturales para la realización de sus obras. El reconocimiento es otorgado a quienes con sus creaciones, producciones o trabajos docentes de investigación o de divulgación han contribuido a enriquecer el acervo cultural del país. La fecha de entrega se dará a conocer próximamente. Y hace unos minutos el ganador del premio en el campo de las bellas artes, Sergio Cárdenas Tamés, compositor, director de orquesta, habló del significado que tiene para él esta distinción. Vamos a escuchar. Pues desde luego que se trata de un reconocimiento que yo pondero en el contexto de un proceso de ya de más de cinco décadas de estar presente en la vida musical, tanto dentro como fuera de México, que para empezar desde luego que ha enriquecido mucho mi vida y ha sido una trayectoria productiva en más de cinco décadas que nunca ha estado alejada del contexto social. Siempre he estado presente, lo he demostrado a lo largo de la historia con la Sinfónica Nacional, con la Filamónica del Bajío, con la de Querétaro, etcétera. Y hemos tenido siempre una tremenda actividad de relación social a través de conciertos didácticos, a través de educación masiva, a través de conformar nuevos públicos, a través de formar los públicos, confrontándolos con obras de reciente factura y con obras antiguas. Es decir, siempre pensando en que las orquestas no son eminentemente cuestiones de entretenimiento o solamente eso, sino que también son manifestaciones de cultura y de arte. Considero que el premio en estos momentos tan importantes es también un reconocimiento a la música de concierto de México, o digamos la clásica de concierto de México. Y que estamos en una situación que necesitamos que eso se promueva, se promulgue más, que se difunda más y que nuestros compositores sean los que se beneficien de eso con sus creaciones hacia la gente. Y yo creo que esta obra creativa es una obra creativa que viene a beneficiar siempre de la sociedad mexicana. Fundamental conocer a nuestros creadores de las distintas manifestaciones artísticas. Ya mañana escucharemos el testimonio del maestro Fernando Migallón, galardonado en historia, ciencias sociales y filosofía, quien en estos momentos se encuentra en Grecia y por cuestiones de horario. Quedamos mañana a tener esta charla y que también nos platique su impresión en torno al premio Laura, destacadas figuras del arte de la cultura en México. Así es, es un premio el más importante que otorga el gobierno, el Estado mexicano. Así que pues es un palmarés que está ya para la historia de nuestro país. Muchas felicidades a quienes lo han obtenido. Y ayer lo platicamos sobre las conmemoraciones, las celebraciones en torno a los 100 años de la llegada de Gabriela Mistral a México. Sobre esto va la siguiente nota. Durante la ceremonia que se realizó en el Museo Nacional de Arte para conmemorar los 100 años de la llegada de Gabriela Mistral a México, se destacó el trabajo docente de la escritora chilena, así como su participación en las misiones culturales para combatir el analfabetismo, en una invitación hecha por el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, en 1922. La poetisa puso particular atención en el despliegue de maestras y maestros en su tarea de alfabetizar. A partir de su experiencia chilena, se interesó principalmente y esencialmente en la creación de escuelas rurales. La escritora luchó en México por la educación para las niñas especialmente. Para contribuir con la difusión del legado literario de Gabriela Mistral, la Biblioteca Nacional de Chile, en colaboración con la Embajada de Chile en México, hicieron entrega de 2.000 ejemplares de una compilación de poemas de la Premio Nobel de Literatura, traducidos al Náhuatl. Para muchos de nosotros, un bálsamo, su poesía, su determinación, su historia de vida, salir del norte profundo chileno y convertirse en Gabriela Universal. Por su parte, la cantante Mon Laferte leyó el poema El Maíz y donó una pintura que hizo inspirada en la escritora chilena. Es un regalo de mi parte para México, para la escritoría. Es una pintura inspirada en Gabriela Mistral. Es Gabriela abrazando la poesía. Hoy honramos a la diplomática, a la poeta, a la feminista, a la mujer con un corazón grande y libre, cuyo legado podemos ver en miles de escuelas que llevan su nombre y en bibliotecas en todo el país. Chile y México refuerzan el lazo que los une como países hermanos. Noticias 22, Óscar Cortés. Se registró un nuevo caso de apropiación del patrimonio cultural mexicano. Aquí la información, los detalles. Por medio de una carta de extrañamiento, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México pidió una explicación pública a la empresa de moda Shane ante la apropiación indebida de una blusa con elementos culturales mayas, que son ampliamente documentados. Estos diseños se han transmitido de generación en generación, por lo que son producto de una creatividad colectiva que corresponde al pueblo maya, asegura el texto. Por su parte, la marca artesanal Yucachulas mostró que la pieza top ribete en abanico con estampado floral, salvo por las orillas del cuello, mangas y el remate de los arcos finales, corresponde a una que esta empresa mexicana realizó en 2017. De acuerdo con la dependencia, las blusas o huipiles cortos como este se realizan en diversas comunidades mayas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, como parte de la identidad de este pueblo y como una alternativa económica para sus sustento cotidiano. Estas piezas no solo representan parte del entorno y la naturaleza, sino que forman parte de su cosmovisión, emociones y sentimientos. El documento también expone que este tipo de acciones ponen desventaja el trabajo artesanal frente a uno realizado de manera masiva e industrial, afectando la economía de los portadores y creadores originarios. Esta carta se envía como parte de la estrategia original, una de las acciones que la Secretaría de Cultura Federal ha emprendido por la defensa del patrimonio cultural de las comunidades originarias para evitar el plagio de sus elementos de identidad. Daremos seguimiento a esta información y también esta misma tarde, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México expresó su desaprobación y rechazo a la venta que se oferta en la página electrónica de la galería CET DART. Esta tiene sede en Barcelona, en España, y de acuerdo con el comunicado se ofertan tres piezas del patrimonio cultural mexicano, de estilo chipícuaro, teotihuacano y maya. La titular de la dependencia, Alejandra Frausto Guerrero, exhorta a la galería CET DART a detener el ofrecimiento y venta de estas piezas. Tenemos más información, Laura. Efectivamente, porque todo está listo para que, de nueva cuenta, el mes de septiembre se vista de imágenes que desafían el tiempo. Veamos por qué. Para los apasionados de la imagen y los que no lo son tanto, llega el Festival Internacional de Fotografía de México, Fotoseptiembre 2022, que después de diez años de no realizarse bajo ese nombre, regresa y en esta ocasión tiene a Chile y Sonora como país y estado invitados de honor. En 2023 se cumplirán los 30 años de la primera edición de Fotoseptiembre y revalorando y honrando esa historia es que decidimos recuperar Fotoseptiembre para reconstruir colectivamente y colaborativamente septiembre como el mes de la fotografía en México, que era el origen. Organizado por el Centro de la Imagen, el festival cuenta con la participación de la Red de la Imagen con el objetivo de sumar a la comunidad nacional a la programación. Territorio es el tema principal de esta edición que invita a pensar en las relaciones de poder y de afecto para trabajar en un futuro mejor y que se divide en tres ejes. Por un lado, cosmovisiones, con lo que pretendemos revisar la parte humana, identitaria y imaginarios. Ecologías relacionado con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la crisis climática, la resistencia también por el territorio ante toda esta cuestión climática y por último espacialidades que tendría que ver un poco con lo social. Como parte de la programación del país invitado, se exhibirán las muestras de las fotógrafas chilenas Paz Errazuriz y Eugenia Vargas Pereira. Además, Brasil tendrá una participación especial con una exposición de las últimas cuatro ediciones del Festival de Fotografía de Tiradentes. La inauguración de este encuentro será el 22 de septiembre a las 7 de la noche y el programa de actividades puede consultarse en las plataformas digitales del Centro de la Imagen. Noticias 22, Karen Rivera. Este jueves está dando el banderazo de salida a la fiesta fílmica del Bajío. Nos enlazamos a León, donde se encuentra mi compañero Alberto Aranda, para platicarnos del Festival Internacional de Cine en Guanajuato. Mi querido Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Rafa. Hola, Laura. Muy buenas noches. Pues efectivamente estamos aquí en el Teatro Bicentenario, en donde en unos minutos más se va a dar inicio a este gran festival que está cumpliendo su vigésimo quinta edición. Hoy en la noche se va a realizar uno de los homenajes, que es a Adriana Barraza, esta actriz que ha trabajado por más de 50 años en el cine, en el teatro. Se le va a reconocer por una trayectoria muy amplia, pero también en los días siguientes se va a reconocer el trabajo de Blanca Guerra y Mónica Lozano. Y hasta el 31 de este mes, déjame decirte que vamos a presenciar el estreno, la proyección de más de 184 películas, de las cuales Croacia tiene una gran participación, porque es el país invitado en esta edición. Así que bueno, yo los invito a que no se pierdan las siguientes emisiones desde Guanajuato, porque les vamos a estar llevando todos los detalles de lo que ocurra en el GIF 2022. Perfecto, mi querido Alberto, un fuerte abrazo hasta León, Guanajuato. Sabemos que vas a estar haciendo el recorrido, irás a San Miguel, después a Guanajuato Capital y siguiendo y detallando muy de cerca lo que sea esta fiesta cinematográfica. Te deseamos mucho éxito en esta cobertura y nos vemos el día de mañana. Gracias, Alberto Aranda, desde León, Guanajuato. Una brevísima pausa, tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Noticias 22. ¿Estáis seguros al 100% de que todo lo que vemos es real? Hace 400 años, René Descartes se preguntaba exactamente lo mismo. Lo primero que debemos hacer es ponerlo todo en duda. O sea, ¿cómo sabemos que ese pensamiento es un pensamiento real y no un sueño que estamos teniendo? Así que, lamentablemente, no estamos seguros de nada. El Museo del Prado es el fruto de las colecciones reales de la monarquía española a lo largo de los siglos. Carlos V, del Sacro Imperio Romano Germánico y I de España, fue quien inició la colección real del Museo del Prado. Ramón Jenner nos presenta el álbum familiar de los Reyes de España, que cuelga de las paredes del museo mientras descubre sus secretos. Porque estar ahí dentro, de noche, sin nadie, es muy emocionante. Algo que les comentábamos al inicio del programa, en la lista de las mejores científicas del mundo figura el nombre de una mexicana. Mientras escucha y ve esta nota, lo más probable es que no piense en las bacterias que lo habitan. Y, sin embargo, estos organismos microscópicos juegan un papel importante en su salud. La doctora Esperanza Martínez ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar las bacterias benéficas, sobre todo en las plantas, lo que la hizo merecedora al Premio Internacional L'Oreal UNESCO para las Mujeres en la Ciencia. Esta simbiosis, sim, quiere decir con, conviviosis es vivir. Entonces, la simbiosis es la convivencia diaria obligada de todos nosotros con nuestros microbios. Y no se tenía esta conciencia de nuestra simbiosis hasta hace este siglo. Sin embargo, por más de 120 años hemos sabido que las plantas viven en simbiosis con bacterias. Martínez fue reconocida como una de las 15 mejores científicas del mundo con este galardón, que se considera una instancia previa clave para las mujeres con posibilidades a acceder al Premio Nobel. Para la investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, es notable el efecto de las bacterias en plantas nativas de una región. Así, por ejemplo, en China, que la soya es nativa, hay muchas bacterias que son capaces de biofertilizar a la soya. Mientras que en lugares como Estados Unidos o Brasil, donde se cultiva mucho la soya, se requiere añadir las bacterias. En relación al premio, asegura que ser ganadora invita a mirar a las desigualdades que siguen presentes entre hombres y mujeres en el campo de la ciencia. Noticias 22, Karen Rivera. Qué honor, de verdad, tener mujeres tan destacadas como esta científica. Y cambiando de tema, utilizando la ironía como herramienta, esta cantante deja al descubierto un problema social que venimos arrastrando desde tiempos muy, muy añejos. Lissé Rondero se aventuró a investigar sobre la poca conocida figura legal llamada Depósito de Esposas. Una mujer que quería divorciarse era resguardada de su marido mientras realizaba un juicio. Dependiendo de sus posibilidades económicas, se elegía el lugar en el que iba a permanecer. La actriz seleccionó varios casos y se los llevó el dramaturgo Felipe Rodríguez para que construyera una historia. Al final, este material dio pie a la creación de la obra Por Temor a que Cantemos Libres, dirigida por Nora Manec. Los casos que encontramos son casos que sucedían en Guadalajara y que si bien sucedieron en la Nueva España, nosotros los recontextualizamos, algunos de ellos a la época actual, porque los casos son muy parecidos a los que vivimos hoy en día. El único de los cuatro casos que aquí se narra y que no pertenece a esa época es el de la tamalera de la Portales. Una mujer que, cansada de ser violentada por su marido, lo asesinó y luego utilizó su carne para ponerla en los tamales que vendía. También aborda la historia de una madre panadera que fue abandonada por su marido, una beata con un líbido muy desarrollado y una chica que busca romper las normas establecidas. Todo se cuenta a través de la comedia. Van a poder ver un espectáculo que además cada uno de estos personajes está unido por un hilo conductor, que es un personaje femenino más, que es una cantante cabaretera, que viene a contarnos la historia de estas mujeres de forma, ella tiene un discurso satírico, un discurso irónico, un discurso poderoso, confrontativo. Por Temor a que Cantemos Libres se presenta solo este fin de semana en el Centro Cultural del Bosque. Los boletos ya están a la venta. Noticias 22, Julio López. Un nuevo capítulo para los libros de historia contemporánea se escribe en Italia. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, presentó su renuncia al presidente Sergio Mattarella este jueves sumiendo a la tercera economía más grande de la Unión Europea en una nueva crisis política. La renuncia de Draghi se produjo después de que varios de los partidos de coalición Movimiento Cinco Estrellas decidiera no votar una moción de confianza en el Senado, con lo que se desmarcó del resto de los socios de la coalición de unidad nacional que Draghi presidía desde febrero del 2021. Por lo tanto, el presidente de Italia disolvió el parlamento y llamó a elecciones anticipadas para el mes de septiembre. El duende está suelto y bailando en el Centro Cultural del Bosque. Como parte de la temporada Universos Dancísticos, programada por la Coordinación Nacional de Danza y en el 60 aniversario del Centro Cultural del Bosque, la compañía Caña y Candela Pura presenta su espectáculo de flamenco. El espectáculo que vamos a presentar se llama Viñetas Flamencas y es un espectáculo que está sustentado en un proyecto que forma parte del FONCA, porque soy miembro del Estema Nacional de Creadores de Arte, que se llama Por los Confines del Alma. A través de 11 viñetas, 9 bailarines y 3 músicos, la compañía, con 3 décadas de existencia, ofrece este montaje. Como bailarines principales, Aline López de Cona, que aparte es Reguiser y es casi directora de la compañía, está Edgar Pimentel, Fabiola Medellín, Urán y Estudillo, como bailarines principales. En el cante está Rose García y tenemos a Daniel Soledad en la guitarra y a Adrián García en las percusiones. La vida pasa de cierto amor, junco anhelado y a mí me enamora son algunas de las piezas coreográficas que en su plástica escénica nos hablan de la incertidumbre, el enamoramiento, la ensoñación y la angustia. En la primera parte estamos haciendo como toda una exploración de nuevos lenguajes porque la temática, que es la argumentación de la obra, me parece que es necesario recurrir a la voz interna del intérprete, al tema que estamos compartiendo, entre ellos el amor como significante de vida y todo lo que nos mueve y nos conmueve. Viñetas Flamencas se presenta del 22 al 24 de julio, el viernes a las 20 horas, sábado a las 19 y domingo a las 18 horas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, del Centro Cultural del Bosque, con una función extra en la Plaza Ángel Salas, el domingo a la 1 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de la pausa les recordamos que mañana 22 de julio a las 21.30 horas por la señal 22.1 inicia la cuarta temporada de Algarabía TV. Acompáñenos en este programa con María del Pilar, Fernando Montes de Ocasicilia y Victoria García Yoli en esta nueva etapa con la transmisión del capítulo titulado 50 chicas malas sin biografía. Está bueno, es un atractivo, ¿no, Rafa? Como todo lo que hacen en Algarabía, muy, muy atractivo. Y mañana la invitación a las 9 y media. Y también, Laura, los invitamos a que no se pierdan esta noche. Debate 22, Sonja Caranda Correa lleva a la mesa de análisis el tema de la crisis de agua en México. Le acompañan en esta ocasión el coordinador de Ciudades Sustentables de Greenpeace México, Carlos Samayoa, y el biólogo integrante del colectivo Agua para Todos, Antonio Hernández. No se pierda este programa. El término de Noticias 22. Vamos ahorita a una brevísima pausa. Regresamos. Esta semana estamos de plácemes porque empieza la nueva temporada de Algarabía TV. Después de tanto tiempo, de tantos temas, de tantas cosas. Aquí estamos. Saludes, bichos, bajadas y subidas de precios. Aquí estamos, vivitos y coleando. Pues yo no sé dónde viste las bajadas de precios, pero bueno. Y vamos a hablar ahora de chicas malas. No se lo pierdan de qué va. 50 chicas malas biografías en Algarabía TV. El Museo del Prado es el fruto de las colecciones reales de la monarquía española a lo largo de los siglos. Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y I de España fue quien inició la colección real del Museo del Prado. Ramón Jenner nos presenta el álbum familiar de los reyes de España que cuelga de las paredes del museo mientras descubre sus secretos. Porque estar ahí dentro, de noche, sin nadie, es muy emocionante. Museo del Gusto Real en 200. Una noche en el Prado con Ramón Jenner. Series estelares. Estreno domingo, 21 horas. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora no debe transmitir ningún contenido que promueva cualquier discriminación o que atente contra la dignidad humana. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Jueves de cine, Noticias 22, amplia y variada la oferta de la marquesina con Julio López. Vamos al otro lado del estudio. Bueno, tenemos varias cosas que comentar con ustedes. Hay una propuesta en una plataforma digital, pero también en cine presencial. Así que, bueno, vamos a empezar, Julio, con lo que nos tienes el día de hoy. Desde luego, el comentario en un momentito más de Leonardo García Sao. Obviamente, Laura. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Muy buenas noches. Como decías, tenemos muchas cosas. En la Cineteca Nacional está rindiendo homenaje al cineasta colombiano Víctor Gaviria. Bueno, restauraron varias de sus películas y justamente ayer se dio una charla respecto a este tema. Qué bueno que no solamente en México, sino en otros países de Iberoamérica están rescatando su cine, porque, bueno, es parte de su identidad. Y justamente, pues ya lo decía, se rescataron las películas y ayer dieron una charla a propósito de estas restauraciones. Qué tal, qué gusto saludarlos. La Cineteca Nacional fue la sede donde se presentó la obra cinematográfica y literaria del director y guionista Víctor Gaviria, quien es reconocido por sus largometrajes que retratan la cruda realidad social de Colombia. Hablar de la filmografía nacional implica hablar de Víctor Gaviria. Es sin lugar a dudas uno de los directores más emblemáticos del cine nacional. Víctor Gaviria, realidad, desasosiego y belleza, su obra cinematográfica y literaria es el nombre de la retrospectiva que presenta la Cineteca Nacional sobre el escritor y cineasta colombiano, director de películas como La Vendedora de Rosas, cinta en la que muestra el universo de la calle habitada por la descomposición social, la infancia perdida y la muerte. Esa realidad tan difícil que retrata Víctor en sus películas es una realidad que puede repetirse en muchas ciudades latinoamericanas. Es una realidad marginal, dura, con la adolescencia, con la infancia, con la mujer. En conferencia de prensa se habló del trabajo de restauración y conservación de largometrajes y cortometrajes, como Los Músicos, Los Habitantes de la Noche, La Mujer del Animal y Sumas y Restas. Por parte de la Fundación del Patrimonio Fílmico Colombiano. Con esta labor se conservó la esencia cinematográfica del cineasta, pero se potenció su fotografía y se mejoró su audio. Es como un renacimiento de la obra audiovisual y es lo que permite que nuevas generaciones accedan a esa obra. Eso es muy interesante, que a través de ese cine de resistencia y de resiliencia, Víctor pueda retratar algo mucho más universal. Las películas de Víctor Gaviria que integran la retrospectiva y los horarios para verlas pueden consultarse en la página de Cineteca Nacional. Noticias 22, Karen Rivera. Y llega, Julio, una plataforma digital, una obra que se adapta de una novela de los años 90, de mediados de los 90, del gran Tomás Eloy Martínez, que fue muy ponderada, muy halagada. En su momento, que además no se llama la idea, regresar a la novela, pero bueno, pues ya está aquí en la plataforma de Star Plus. Sí, y además retoma un personaje importantísimo en Latinoamérica, Eva Perón, que murió a los 36 años de cáncer, que ha sido múltiples veces retratada en el cine. La hizo Madonna. En el cine, en el teatro, en un musical también. Dio pie para incluso poesía, canciones, pinturas. Así que es un personaje muy retratado y como ya lo decías, llega a la plataforma de Star Plus en el centenario, no, perdón, no es el centenario, el 70 aniversario de su fallecimiento. Cuando Eva Perón murió, los militares secuestraron su cuerpo. Dicen que estuvo escondida por toda la Argentina, hasta en el Vaticano. El cuerpo embalsamado de Eva Perón y la larga espera para ser enterrado inspiraron la novela Sante Vita, escrita por Tomás Eloy Martínez, un éxito editorial que recrea desde la ficción como esta mujer se convirtió en una amenaza para el régimen argentino. Ahora, Star Plus cuenta esta misma historia a través de una miniserie. El desafío más grande fue al convertirlo en audiovisual y al hacerlo un policial, que manera condensar los tiempos por lo menos de una de las líneas de la historia, que era la línea del autor, del narrador, que aquí en el audiovisual es un periodista que va investigando en un mismo tiempo dramático. En el año de 1955, fuerzas militares derrocaron al presidente Juan Manuel Perón y ocultaron el cuerpo de Vita durante 16 años. La finalidad era clara. Querían evitar a toda costa que se convirtiera en un símbolo de una revolución. Su ausencia desató todo tipo de historias y teorías de conspiración. No hay un solo cuerpo. Son cuatro. La novela tiene drama, tiene thriller, tiene historia, tiene documental de alguna manera. Nosotros elegimos desde el comienzo, que trabajamos desde el inicio con el director, con uno de los directores, con Rodrigo García, contar esto desde un thriller. Y desde ahí armamos toda la estructura, desde un thriller. ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche. Eva Perón era querida por el pueblo a tal grado que en 1952 fue declarada oficialmente jefa espiritual de la nación. Este cargo honorario tenía detrás un gran poder político y social. Y a la Eva Viva también elegimos tratarla desde un lugar más íntimo, más de mujer, más de su vínculo, la construcción de pareja, más con Perón, que es desde el ámbito político, que está contado también. Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra? ¿Cuál es ella? El lanzamiento de la serie Santa Evita coincide con el 70 aniversario de su fallecimiento, una mujer icónica en la historia política y social de Latinoamérica. La flaca se va. Se va a descansar. Bueno, ya vimos un adelantito, algunas imágenes, así que bueno, suena interesante, habrá que verla. Y como cada semana, vamos a ver qué recomendación tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a recomendarles una película francesa de 2017 titulada La Mujer Joven, con su título alternativo Bienvenida a Montarnasse. Se trata del debut de la directora Leonor Seaday, que nos hizo una película femenina, no solo por el hecho de que ella sea la directora, sino porque además el equipo está integrado, el equipo de producción, por básicamente un personal femenino. Entonces, es una película donde impera la visión de mujer. Y esto es muy apropiado porque se trata de un personaje femenino, la mujer joven del título, que es muy bien interpretado por la actriz Leticia Dosh. Se trata de un personaje que está en la encrucijada de su vida, acaba de regresar de un viaje de México, acaba de tronar con su novio. El novio ya no la quiere recibir en su departamento. Ella se queda sin un domicilio propio. Entonces, empieza a vagar, a ver quién la recibe. Primero un hotel de cuarta, después va a buscar asilo con otra amiga. En fin, es todo un periplo el que hace esta mujer por la ciudad de París, una ciudad básicamente nocturna, donde ella va a tratar de encontrarse a sí misma. Es interesante ver cómo los primeros estudios que hizo Leonor Seaday, que fueron de literatura antes de estudiar cine en la FEMIS. Entonces, se nota la atención al detalle como muy novelesco, muy literario. Esa es, entre otras virtudes, lo que distingue a esta película. Y esta película obtuvo la Cámara de Oro, que es el premio que se da en Cannes a la Mejor Ópera Prima. Así que de todas las secciones se hace un jurado especial para determinar cuál fue el mejor debut. Y ese, en este año, en 2017, se le concedió a la mujer joven. Entonces, se las recomiendo mucho. Es una película muy especial, donde destaca, como ya mencioné, la actuación de Leticia Doge. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Bueno, estamos en verano, así que julio, yo creo que es buen momento para la película de la que nos vas a platicar en un momentito. Sí, que es nada más y nada menos que Temporada de Campo. Es una propuesta nacional que llega la próxima semana a la cartelera comercial. Hay que ir muy adelantados, porque siempre hay mucho que ver, ¿no? Sí, sí. Y hay que ponerlo en la agenda. Pero bueno, les voy hablando de esta película que gira en torno justo a la niñez, ¿no? De un niño, desde una perspectiva muy particular, porque él vive, digamos que en un rancho donde crían toros del día. Y en ese sentido, la película también es particular, porque pues casi no hay presencias más, femeninas, perdón. No hay presencias femeninas. Hay mucha testosterona. Bueno, les cuento más, mejor vamos a verla. Temporada de Campo es la ópera prima de la directora Isabel Baca. Es un documental que aborda temas como la migración, la amistad y la violencia, todo visto a través de los ojos de un niño. Fue ir, pues como construyendo esta relación con Brian y con sus primos y con sus amigos. Y ir cachando justo lo que platicábamos, como esas dinámicas, esos juegos que te hablaran y que te dieran pistas del contexto en el que viven. Y pues también cómo retratarlo, ¿no? Porque sí, es retratar un juego de niños que al final te está hablando de un tema mucho más serio y mucho más delicado que puede ser la migración, por ejemplo, o la violencia, ¿no? Entonces también pues se me hizo bien fuerte retratar cómo ellos normalizan la violencia de cierta forma. Me han asustado todos, casi, me han formado casi. Si el proceso fue alrededor de seis años, más o menos, fue un proceso muy largo. Primero en un inicio por la investigación que hizo Isa durante mucho tiempo. Alrededor de investigación fueron nada más de dos años para poder encontrar la historia de Brian, ¿no? Isa ya sabía más o menos de qué quería hablar en el universo donde quería filmar, pero encontrar a los personajes. Y creo que la clave para lograr la película fue no solo encontrarlos, sino crear esa intimidad con cada uno de ellos. Antes en mi escuela de mí se burlaba porque me vestía vaquero y estaba llorando para no querer ir a mi escuela. La historia de Brian se desarrolla en el mundo de los vaqueros, en una ganadería que se dedica a la crianza de toros de Lidia. En este universo crece y se desarrolla tomando responsabilidades que podrían ser muchas para su corta edad. Muy bien, Adolfo. Llevan así y así estoy bien. No romantizar la infancia porque tiene sus matices, ¿no? No todo es lindo, no todo es bonito. También tiene sus partes que son difíciles y son parte de crecer, ¿no? De la vida de cualquier niño. No todo es de color de rosa y es una etapa en donde estás encontrando tu lugar en el mundo, estás conociéndote, estás descubriendo qué es lo que quieres ser. No, ¿qué licencia vas a hacer? Mi papá no quisiera aparecerme a nadie. Temporada de campo tuvo su estreno internacional en Suiza en Visions Rell, luego viajó a Canadá a Hot Dogs y en México se exhibió en el marco del Festival de Morelia, donde se llevó el premio del público. Este 4 de agosto llega a las salas comerciales. Vamos a la escuela. Ya no voy. ¿Por qué? Ya no voy. Está mejor acá. Noticias 22, Julio López. Antes en la escuela de mí se burlaba. Decías, Julio, que hay mucha testosterona, pero es una testosterona que apenas se está despertando y que justo tiene que ver con estos filmes que se llaman en inglés Coming of Edge. Sí, por supuesto. En español que sería como de madurez, porque aunque siguen siendo niños, pero como una etapa de descubrimiento, no son tan niños, no son tan pequeños y se acercan como a la preadolescencia. Y pues es un momento, un verano en el que van a crecer y van a encontrar algunas cuestiones que tienen que ver con la identidad, con el paisaje, con el entorno en el que vive. Es decir, literalmente vemos a este niño que de pronto llega el verano, si es una cuestión como de juegos, pero también le toca hacer labores ya de un adulto, no trabajo. Es interesante también la película en ese sentido porque nos comentaba el productor sobre todo que pensaron que esta historia era más como para un público adulto. Sin embargo, en los festivales donde la han presentado, se acercan muchísimos niños a verla. Y bueno, de alguna manera se ven reflejados y ven otras realidades de cómo viven otros niños. Esta película se desarrolló en Aguascalientes. Ah, bueno. En Aguascalientes. Sí, pero te voy a platicar de otra historia muy interesante que tiene que ver con la producción de cannabis. Desde finales de los años 90 en California está permitido el uso medicinal de este producto. Y bueno, luego pasaron muchísimas cosas. Pero ya la gente no se preocupa o no tiene el prejuicio de si lo consume o no, sino más bien están pensando de qué forma pueden hacerla mejor y una forma diferente también de vida. Y de eso se trata la siguiente historia. Tending the Garden es un documental que aborda la vida de tres familias a lo largo de un año. Su principal objetivo es realizar y promover prácticas de cultivo regenerativas. Y bajo estas prácticas cosechan sus propios alimentos y su propia cannabis. Los tres familias son los que nos decidimos que son muy buenos ejemplos de cómo hacerlo, de cómo puede ser posible un futuro regenerativo. De eso se trata. En este proyecto también participa Jesse Dodd, creador de una obra de arte conceptual viva, con la que pretende influir en la industria del cannabis. Busca que el cultivo de la marihuana se realice de manera más natural y menos agresiva con la tierra. Well, through the process of the Regenerative Cannabis Farm Award, we got to visit all these farms and learn all the different practices. I've been interested in permaculture and soil building and regenerative agriculture for quite some time. I also cultivated cannabis for a long time and bred for specific varieties and kind of created an amazing network of friends and farmers sharing genetics and practices and seeing how they, their work and their practices to care for the environment and to grow the best food and the best cannabis is something I want to share with the world. En el marco del Festival Internacional de Cine Canábico se presentó un adelanto de 20 minutos de lo que será un largometraje sobre este tema. Cabe señalar que el corto ha generado mucha expectativa y muy buenos comentarios. En California sí se puede crecer como árboles de monta y eso siempre es muy impresionante de que queríamos capturar esta belleza y estas historias y realmente es una cosa que están haciendo en California y no está haciendo en ninguna otra parte del mundo. Este primer corte también ha servido para invitar a las personas a que hagan donaciones económicas a través de su página. A cambio recibirán artículos promocionales o recompensas más lúdicas. Basta con entrar a Tending the Garden y ver las opciones que ofrecen. Noticias 22, Julio López. Una vida en contacto con la naturaleza, podemos decir un tanto idílica, Julio, la cual son los propios creadores de sus insumos para su existencia, para sus familias. Es una visión completamente distinta de la que tenemos por costumbre de decir, bueno, quienes cultivan marihuana pues están metidos en la ilegalidad o en la violencia o que les va a importar el campo, ¿no? No les sirve y se van a otro campo. Aquí es diferente, quieren regenerar estos campos. Sí, digamos que es una vida que también le están enseñando a sus hijos, ¿no? De alguna manera también la película trata que eres lo que comes y ellos están comiendo lo mejor que pueden, ¿no? De verdad que es una historia, de verdad que hay que estar muy pendiente porque como ya te lo decía, este es solo un adelanto, ¿no? Pronto van a tener el largometraje completo y esperan traerlo a nuestro país. Ahora, la parte que resulta, el borbo, la parte de la marihuana, sin embargo, yo creo que no va por ahí la historia. Hay que fijarse que la historia va como una propuesta de vida distinta, de cuidado con el medio ambiente, con cuidado con nuestro entorno, de una manera pues a lo mejor muy simple, pero que al parecer por lo que vimos se está generando, pues se está contagiando a otras familias. Aquí son tres familias. Pues sí, y nada más para concluir, diría que trajo muy buenas propuestas este año el Festival Internacional de Cine Canábico, muy diferentes todas y esta es una de las que me parece más rescatables. Bueno, pues ¿qué te parece si nos vemos la próxima semana? Nos vemos la próxima semana, sí, por supuesto. Muchas gracias, Julio, nos vamos a la pausa. El Museo del Prado es el fruto de las colecciones reales de la monarquía española a lo largo de los siglos. Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y I de España fue quien inició la colección real del Museo del Prado. Ramón Jenner nos presenta el álbum familiar de los Reyes de España que cuelga de las paredes del museo mientras descubre sus secretos. Porque estar ahí dentro, de noche, sin nadie, es muy emocionante. Museo del Gusto Real en 200. Una noche en el Prado con Ramón Jenner. Series estelares. Estreno, domingo, 21 horas. El luchador es el indio urbano y los actores eran campesinos. Una charla con la fotógrafa Lourdes Grobet. Para mí la fotografía es un lenguaje. Si no hablo el lenguaje de ahorita, me quedo muda. Me canso, ganso. Lourdes Grobet, fotógrafa y artista visual. Jueves, 21 a 30 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo listo aquí en el Estudio de Debate 22? Tenemos un programa de primera. Vamos a hablar de la crisis del agua en México. Lo que está ocurriendo en Monterrey es apenas la punta del iceberg. Así es que nos conectamos hasta ese estado. Antonio Hernández, biólogo e integrante del colectivo Agua para Todos. ¿Cómo está la situación allá, Antonio? Pues te diría que dos de las tres presas que abastecen el consumo humano para Monterrey prácticamente están sin agua. Y esto ha generado una situación de incertidumbre y de crisis profunda. La gente no tiene agua para tomar en sus casas muchas horas del día y a veces sostenido durante semanas. Carlos, ¿por qué esto es la punta del iceberg? Porque el cambio climático está agravando mucho la disponibilidad del agua. Vemos cada vez más tormentas, sequías. En fin, es algo que se tiene que resolver de inmediato. Bien, pues vamos a hablar de esto y más hoy en Punto de las Nueve de la Noche aquí en Canal 22. Les esperamos. Para algunos son mucho más que sus mejores amigos. Son parte de la familia. Y hoy celebramos a estos seres vivos y reconocemos también sus derechos que tantas alegrías y tanta compañía nos pueden brindar. Las redes sociales se llenaron de imágenes del considerado el mejor amigo del humano. Millones de personas participaron en la conmemoración del Día Internacional del Perro que desde el 2004 se celebra con el propósito de concientizar a la población sobre la inmensa cantidad de perros abandonados o que se encuentran en espera de una familia que los adopte de algún refugio. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 70% de los perros en el mundo no tienen hogar. En la actualidad existen aproximadamente 300 millones de caninos en el mundo con una gran variedad de razas y tamaños dispuestos a brindar grandes momentos de felicidad. Oigan, veíamos perros. Me gusta mucho cómo se ilustró esta nota porque no había tantos perros de raza, digamos, sino perros mestizos, perros que seguramente pueden ser adoptados o han sido adoptados y son tan agradecidos. Yo creo que es el día como para hacer la reflexión de adoptar a un animal que nos va a dar un amor y una compañía inigualables. Incondicional, por ahí va la provocación de esta fecha y reitero esa frase que dice mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. No hay lugar a equivocación. Pues sí, la verdad. ¿Qué seguimos, Laura? Bueno, seguimos con la región. La región, Roberto Frías nos platica por qué echarle ganas. A veces no es suficiente. Eso de echarle ganas no va por ahí. En las muchas películas de la llamada época de oro del cine nacional, vemos a una gran cantidad de personajes marginales ganarse la vida entre la picaresca y el multiempleo. Así, el chofer de tranvía también es vendedor ambulante o busca oportunidades de negocio no tan legales en su propio barrio. Esas cintas planteaban una realidad de inmigración del campo a la ciudad, de sobrevivencia a todo costo, de puesta en práctica de oficios y servicios que sigue siendo válida hoy en día. La verdad es que el 53% de la población de la Ciudad de México se dedica al comercio informal. Es dinero que no ve el SAT, pero que da de comer a millones de familias. Dinero que circula y echa a andar la economía. Dinero que paga escuelas y comida y ropa y el diario trajinar de los ciudadanos. Dinero que no genera impuestos, pero tampoco prestaciones ni servicios de salud, ni pensiones, ni afores. Las personas que trabajan en el sector informal no tienen tiempo para buscar un empleo. Tienen que comer hoy y mañana y pasado. Las personas del sector informal sostienen en gran medida el día a día de esta ciudad. Es curioso que en lugar de que hayamos desarrollado un sistema para incluirlos en la economía y en el bienestar, lo único que se nos ocurre es animarlos a seguir adelante hacia su oscuro destino con un hipócrita hecha de ganas. Estamos seguros que por más ganas que le echemos, no nos será posible generar un ingreso que nos permita pagar una hipoteca, la escuela privada de nuestros hijos o un decente fondo para el retiro. Y es incluso insultante que incluso hubiera una campaña publicitaria de cerveza en el pasado que tomara el oprobioso eslogan. Son los empresarios y los que diseñan políticas los que deberían echarle ganas para regularizar y acoger en la economía formal a las hordas de personas que día con día pueblan las calles de esta gran ciudad y limpian nuestros zapatos, preparan tlacoyos, lavan autos, venden juguetes y ropa, ofrecen servicios domésticos o simplemente nos piden un peso porque sí. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, ¿qué les parece si ahora conocemos quién está detrás de las operaciones secretas de la Policía Federal? Jesús Esquivel plantea que los fracasos de gobiernos federales y estatales en el combate a la criminalidad han expuesto a instituciones coludidas con la delincuencia y persiste una noción de que todas las dependencias policíacas son corruptas. El periodista y corresponsal en Washington, D.C. propone mirar a estas autoridades desde las historias de éxito en su libro Las Operaciones Secretas de la Policía Federal. Son 10 capítulos que son 10 operaciones específicas rescatadas de expedientes y de testimonios de quienes participaron en esas operaciones. De ahí el título de Operaciones Secretas de la Policía Federal porque no se conocían. Desde el asesinato de Marisela Escobedo, quien exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí, hasta la detención de Mario Núñez Mesa, considerado el delincuente desalmado y de alto nivel de peligrosidad, pasando por el caso de Ángel Salvador Taboada, asesino del hijo del poeta Javier Sicilia, se incluyen en este libro que también responde a las preguntas. ¿Cuál fue el papel de la Policía Federal antes de que integrara a la Guardia Nacional? ¿Por qué es importante hablar de la investigación más allá de la vigilancia? Esta es la gran diferencia. Estos elementos de la expolicía federal realizaron investigación de inteligencia. Diseñaron un operativo con mucho tiempo, carentes de equipo. ¿Qué pasa en la Guardia Nacional? Lo estamos viendo. La Guardia Nacional, ahora militarizada, tiene otro mandato. Vigilar las calles. Están patrullando nada más. Las operaciones secretas de la Policía Federal es una publicación de editorial de Bolsillo. Noticias 22, Karen Rivera. Sus excesos, las polémicas en torno a su vida, sus aventuras son siempre superadas por su indiscutible calidad literaria que marcaría un hito en la literatura del siglo XX. Recordamos esta noche el autor de ¿Por quién doblan las campanas? Este 21 de julio conmemoraron 123 años del nacimiento del novelista Ernest Hemingway, uno de los escritores estadounidenses más reconocidos de la historia. Fue corresponsal de la Primera Guerra Mundial y en la década de los 20 dividió sus días entre la escritura de crónicas de vida social y el libro Fiesta, en el que describe su paso por Pamplona y su impresión por la corrida de toros. Posteriormente publicó Adiós a las Armas, inspirada por sus recuerdos de la guerra. Tras estallar la guerra civil española, Hemingway aceptó trabajar como corresponsal y esa experiencia de lucha contra el fascismo dio lugar al libro ¿Por quién dobla en las campanas? E inspirado en una humilde aldea de pescadores de Cojimara en Cuba y sus travesías en busca del pez espada, escribió El Viejo y el Mar. En 1954 obtuvo el Premio Nobel de Literatura y el jurado determinó entregarle el reconocimiento por su dominio al arte de la narrativa más recientemente demostrada en El Viejo y el Mar y por su influencia que ha ejercido en el estilo contemporáneo. Y nos despedimos recordando a otro grande, este fue de la literatura ahora uno de la música a 18 años de su partida Jerry Goldsmith. Quizá no lo han escuchado ahora en una sala de concierto pero su música es referencia Star Trek, Supergirl, La Profecía y un largo largo etcétera. 18 nominaciones a los premios de la Academia por bandas sonoras, Mulan es otra de sus obras y así lo recordamos. Disfrúdenlo, muy buenas noches, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!